Qué fácil es criticar cuando no estás en la misma posición Qué fácil es aconsejar cuando no es tu alma la que llora Y tu corazón el que está destrozado DJ Zir, Mr. Andrés Yo, todo parecía tan fácil pero nada es gratis y sufrirlo Yo, no nací entre el oro pero tampoco en el lodo y me despierto Yo, aunque te critican no saben qué es la vida o qué ha sido la mía Yo, sigo ascendiendo aunque el cementerio llame y pida mi cuenta Yo, llego desde abajo, nada regalado, todo veganado así como esclavos Sé que he fallado, la droga he probado, el alcohol me mata y tengo un turbio pasado Sabes que es mi vida, perder todo con prisa, un día ante el mundo y al otro en una esquina Todo lo he perdido por los malditos vicios, después a mi trabajo, pertenencia hacia mis hijos Y luego les presumo este maldito humo que solo me refleja un mundo de ideas En las que he soñado, ser fuerte y aplicado, ser un hombre de bien recuperando el buen pasado Y lloro por ti niña, así pasen los días, porque así me odies, te amo todavía Pasé de contar fajos a tener regalado, pero con el proyecto de salir de este fango Decepción de familia, la droga era mi vida, llorando mi niñez en vez de ser un guía Terminé internado con loco a todos lados, porque como un cobarde atenté contra mi vida He estado encerrado, y a gente he dañado, y no me enorgullezco pues no estuve aconsejado Y hoy ante el espejo, llenándome de rezos, clamo fuerte al cielo que me devuelva tus besos Pero no es posible, por el daño que hice, ya debo afrontarlo y dejarte en mi pasado Perdón a mi familia, y personas heridas, pues fui un egoísta, y buscaba buena vida Pero eran buenas chicas, y banda y las pandillas, en vez de estar centrado, y brindarles buena vibra Pero me he enamorado, y todo he dejado, por vivir ese sueño y ser feliz en otros brazos Sin ver lo que hacía, el daño que sentía, muchas personas que solo querían ver mi risa Ahora aquí parado, quebrado o sentado, cojo mi arma y rezo que se haya olvidado Más bien recobro vida, y recupero días, porque el éxito viene y estaré ahí en la cima